La Junta Organizadora de las Fiestas en Corralejas, en el municipio de Montelíbano, que se llevarán a cabo desde el próximo 9 de noviembre, sigue en marcha para que el evento sea un éxito. En las últimas horas se iniciaron las obras alrededor de la plaza para adecuar espacios y dar la oportunidad a pequeños emprendedores y comerciantes de poder ofrecer sus productos. En Montelíbano hay gran expectativa por la celebración, ya que hace dos años no se realizaba la fiesta brava. Para muchos, significa la reactivación de la economía en este municipio. Primero que todo, nosotros, la Junta Directiva, hemos querido que toda esta basura que está aquí alrededor del barrio Corina Uribe, esté en completas, óptimas condiciones para esta fiesta en Corralejas y que para esta persona sea también un apoyo para que ellos pongan sus negocios, pongan lo que ellos quieran. Ustedes, como están viendo, está lleno de basura. Esa basura en este momento será recogida, será trasladada al lugar donde ellas merecen estar y no aquí a la orilla de la gente. Nosotros, a través de nuestro amigo Cuco Correa, que nos está ayudando con la maquinaria, vamos a hacer una limpieza de todo esto alrededor, de todo el barrio y alrededor de la Corraleja, para dejar en óptimas condiciones estos parquitos y este alrededor que estamos viendo. La Junta Organizadora invita a los amantes de las Corralejas para disfrutar esta temporada, que inicia con cabalgata el día 9 de noviembre e irá hasta el día 14. Claro que sí, ahí hay unas personas que van a poner parqueaderos de moto, no sé qué irán a colocar, pero ellos van a estar con ese lugar limpio para que ellos puedan poner el negocio que ellos quieran. Eso es algo que queremos para que la economía también en ese sector se reactive en esta Corraleja, sin cobrarle ningún peso. No, yo veo mucho optimismo, mucho folclor, muchas ganas de la gente estar aquí con nosotros, compartiendo esta bonita Corraleja, esta bonita fiesta que vamos a hacer, pero todo esto tiene que estar ligado a la voluntad de la gente. Queremos hacer una fiesta en paz, una fiesta alegre, que la gente se comporte bien y que todo el mundo, el que quiera venir aquí a poner lo que ellos quieran, lo que necesiten, bienvenido. Eso sí, nos tienen que decir a nosotros la Junta para que todo sea coordinado y muy bien hecho aquí en este lado de la fiesta en Corraleja.